¡Adiós estrachatela! ¡Hasta luego bola de vainilla y chocolate! Ya nos veremos en otra vida el legendario corte de helado con galletita Si es que a ese cartón piedra infame se le puede llamar galleta Habéis sido eclipsados por estos 6 sabores de helados tan innecesarios como atrayentes Porque aunque lo niegues, después de que veas este vídeo te morirás por probarlos Hoy en Para los Curiosos 6 sabores de helado que no deberían existir De cannabis No, no tiene efectos psicotrópicos ya que el helado de cannabis no contiene THC La sustancia que se encuentra en la cáscara del cáñamo Y que es la responsable de que en un momento dado aparezca la cabeza de Elvis Presley Asomando por la cubeta de helado de vainilla y nueces de macadamia Existen diversas marcas que comercializan helados de este ingrediente en todo el mundo Y en España podemos encontrarlo en varios establecimientos de renombre Uno de los últimos en hacerse famoso es el Icey High Creado en Italia en homenaje a Bob Marley De Viagra Lo creó en 2014 el heladero londinense Charlie Harry Francis Y destaca por su aspecto profundamente desagradable en color azul cielo A diferencia del helado de cannabis, el de Viagra sí que contiene la sustancia en cuestión Y en cada helado ingerirás unos 25 gramos de Viagra Lo que significa que en principio los consumidores Aquellos que no han tenido vergüencita de ir a pedirlo Deberían evitar los atracones si no quieren que la noche acabe como el rosario de la aurora Por cierto, el helado sabe a champán, ¿se puede pedir más? De leche materna Las autoridades sanitarias británicas acabaron prohibiéndolo Pero durante un tiempo la heladería Covent Garden de Ice Creamish Agotó existencias con su llamado Baby Gaga Un helado elaborado con leche materna que arrasaba entre su clientela De hecho, en países como Estados Unidos existe un mercado de leche materna Ya que muchos deportistas y amantes del gimnasio la consumen habitualmente Porque creen que mejora el tono muscular y el rendimiento físico La gente de Ice Creamish, sin embargo, la tuvo que prohibir Pese a asegurar que se había seleccionado siguiendo los criterios de los donantes de sangre Y que se había pasteurizado Para hacerlo aún más apetitoso, lo servían con una galletita El helado que cambia de color La pregunta es, ¿para qué? Teniendo en cuenta que nos lo vamos a comer en un visto y no visto Pero en la sociedad del espectáculo en la que habitamos Y en la que todo cambia la velocidad del rayo Sería extraño que no lo hiciesen también los helados Este concretamente se llama Chamaleón Lo creó hace un par de años un heladero de Calella del Mar, Barcelona Llamado Manuel Linares Y cambia de azul a rosa a medida que te lo vas comiendo De carbón En una lista de productos peculiares Ya tardaban a aparecer Japón Siempre capaz de superar cualquier extravagancia surgida en cualquier otro rincón del mundo En materia de fricadas gastronómicas Cuando nosotros vamos, nuestros amigos japoneses ya han venido unas cuantas veces Y es que el sorbete de carbón parece difícil de superar En Japón se comercializa tanto en diversas heladerías artesanas como en los supermercados Y en todos los casos presenta un aspecto lamentable De un color gris oscuro que nos recuerda de inmediato al cemento El de 25.000 dólares Eso, que vas por la calle, te entran unas ganas locas de un helado y hurgas en el bolsillo A ver si encuentras algo de chatarra para atacar una bola de chocolate Algo así como 25.000 dólares si lo que deseas es un Frozen Hot Chocolate Una mezcla de 28 tipos diferentes de cacao Entre las que se incluyen 14 de las más caras del mundo Contiene además una infusión de oro comestible de 23 kilates Y ya ocupa un puesto de honor en el Guinness de los Records Desbancando a la fortaleza del indugente pescador zancudo Poético nombre que recibía uno de los postres estrella del hotel The Fortress en Sri Lanka Cuyo precio rondaba los 10.000 dólares ¿Cuál de estos helados te gustaría probar? No dudes en dejar tu comentario Muchísimas gracias por acompañarnos durante el vídeo de hoy Y recuerda que aquí en Para los Curiosos Nos volvemos a ver el miércoles a las 9 de la noche Oro Española en el próximo vídeo ¡Chao!